Aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios, hay poder en Cristo, aleluya, gloria, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga a los hermanos y amigos que están en sintonía aquí en Radio Postrero Tiempos, este servidor hermano Paul Méndez, junto con el hermano Pedro A. Mateo, en vivo y en directo desde Concord, en Massachusetts, Dios te bendiga, hermano Pedro, estamos al aire, conectadito. Amén, gloria a Dios, le damos gracias a Dios por una oportunidad amada, cual es nos da de poder estar aquí hablando la grandeza y la maravilla de nuestro Dios, saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, hemos comenzado un poquito tarde por problemas técnicos, pero hoy hay palabra de Dios, palabra profética, una palabra de esperanza, de fe, de poder, para gloria y honra de su nombre, así que, como anunciamos de que esta preciosa hora, íbamos a estar trayendo una palabra la cual Dios nos ha dado, así Dios lo ha permitido y así será lo que, así se hará lo que el Señor quiere que se haga en esta preciosa hora. Estamos en vivo y en directo, ¿verdad?, a través de potrerotiempo.org y estamos ahí también unidos a la página HR Pedro A. Mateo, saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos aquellos que están siempre apoyando, aquellos que están ahí siempre orando por nosotros, María Román, José Rolón, Bermín Rivera, Luis Martínez, son tanto los hermanos, Mindalia Castro, pero hoy, por causa del tiempo, vamos a ir de lleno al mensaje, porque Dios tiene palabra poderosa, palabra profética, palabra de poder, para gloria y honra de su nombre. Así que avísale al vecino, al amigo, de que hoy Dios quiere hablar. Voy a hablar en un minuto, porque tengo que volver. La persona que llamó ha colgado. Gloria, gloria a Dios. Estamos escuchando la programación pisando terreno con nuestro hermano Pedro A. Mateo. Después de estos problemas técnicos y gloria a Dios que el técnico está aquí, hermano Guillén, ya el técnico estaba aquí. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor y Dios bendiga cada hermano, cada amigo, pastores, evangelistas, el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios que está en sintonía. Dios le bendiga grandemente a aquellos hermanos benditos. Esto es algo siempre en vivo, siempre cualquier cosa puede suceder. Amén. Ya está nuestro hermano Pedro Mateo llamándonos brevemente, alabado en nombre de Jesucristo, para continuar la programación. En esta preciosa hora, la programación pisando terreno sábado a las siete de la noche, de siete a ocho de la noche. La programación pisando terreno, alabado sea el nombre del Señor. Ya tenemos a nuestro hermano Pedro Mateo. Una vez más, Dios bendiga los hermanos y amigos. Dale share, compártelo. Gloria a Dios, que yo sé que Dios le va a hablar a usted directamente a su vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí estaremos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria y honra a Dios por esta bendición y esta oportunidad la cual nos da. Y vamos a buscar Jeremía. Jeremía, capítulo veinticinco, versículos ocho y nueve. Jeremía, capítulo veinticinco, y vamos a considerar por el momento los versículos ocho y nueve. Y la palabra de Dios se lea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredón. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Jeremía, capítulo veinticinco, versículo seis, dice la Biblia, y ahora yo he puesto toda esta tierra en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Jeremía, capítulo cuarenta y tres, versículo diez, dice la Biblia, Jeremía cuarenta y tres, versículo diez, palabra de Dios, escuchen bien naciones, amigos que escuchen esta hora. Jeremía cuarenta y tres, verso diez, dice así la Biblia, y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre esta piedra que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ella. Pudimos ver Jeremía, capítulo veinticinco, versículos ocho y nueve, Jeremía, capítulo veintisiete, versículo seis, y Jeremía cuarenta y tres, versículo diez, donde tres veces el Señor dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, el tema de esta preciosa hora es, aunque no eres, Dios dice que eres. Aunque no eres, Dios dice que eres. Entonces, vemos que mientras el Señor profetizaba, esto es una palabra profética para las naciones, para el mundo, para todos aquellos que escuchen esta programación, este mensaje, hoy, mañana, cien años, a partir de hoy, esto es una palabra profética para tu vida de parte de Dios, a los amigos, a los siervos, y a todos aquellos que son creados como la imagen de Dios, esta palabra es para ti. Esta palabra no caerá a tierra, porque es palabra de Dios. El Señor, en el capítulo veinticinco de Jeremía, es un capítulo que el Señor estaba hablando sobre la desolación y la destrucción que venía sobre la tierra, sobre el mundo, la cual el Señor, por causa del pecado y la desobediencia a un su propio pueblo escogido, iba a ser destruido por este hombre, la cual Dios escogió, por este hombre, la cual Dios le llama mi siervo, y sabemos, alma mía, alaba a Dios, que en el momento que el Señor le habla al profeta Jeremía, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sabemos que en el momento y en lo literal, mientras Dios estaba hablando esta palabra, el rey Nabucodonosor no era, en lo literal, siervo de Dios. Aunque no eres, Dios dice que eres. Alma mía, alaba a Dios. Vemos que Dios estaba declarando algo que iba a suceder, como que ya había sucedido. Porque el Señor lo dice en Romanos capítulo 4, verso 17, donde el Señor dice que Él llama a las cosas que no son, como si son. Alma mía, alaba a Dios. Y por eso hoy Dios también habla a tu vida, habla a tu alma, aunque no eres, yo digo que eres. Dice el Señor. Aunque no eres, yo digo que eres. Aunque no eres, Dios dice que eres. Este hombre, Nabucodonosor, todavía, alma mía, alaba a Dios. En lo literal, no se había manifestado la palabra profética que Dios había hablado sobre su persona. Sabemos que era un rey pagano, un rey idólatra, un rey perverso, la cual recibía adoración y había que adorarlo como que él era un dios, un rey arrogante, la cual él creía y entendía que todo lo que él conquistaba era por su poder o su inteligencia. No sabiendo que detrás de todo esto estaba el gran yo solo, el rey de reyes, el señor de señores, nuestro Dios. Alma mía, alaba a Dios. Y este hombre arrogante, en su carne, en su mente, pensaba que a través de su poder era que él conquistaba y vencía al enemigo. No sabiendo que ya Dios lo estaba llamando mi siervo, cuando él todavía ni sabía que era siervo de Dios. Aunque no eres, Dios dice que eres. Alma mía, alaba a Dios. Y por esto es que Dios, Alma mía, alaba a Dios, hoy profetiza nuestras vidas, nuestras almas. Alma mía, alaba a Jehová, que lo que Dios ha dicho de ti, aunque tú no lo seas en este momento, lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá, se va a cumplir. Alma mía, alaba a Dios. Entendemos que este hombre, Alma mía, alaba a Dios, fue usado para gloria y honra de su Dios, de nuestro Dios, que en un futuro vino a ser su Dios, Santo Jesús, porque él creía en otros dioses. Era un hombre pagano, un hombre desobediente. Al igual muchos están escuchando en esta hora, y van a escuchar más adelante, Alma mía, alaba a Dios. Y aunque tú no eres, Dios dice que eres. Dios dice que tú vas a ser su siervo. Dios dice que tú eres su siervo, Alma mía, alaba a Dios, como él decía de Nabucodonosor. Al rey de Babilonia, Nabucodonosor, mi siervo, o Alma mía, alaba a Dios. Y vamos a entender más adelante cómo Dios manifiesta, cómo Dios lo que dice, lo cumple. Y por esta palabra que hoy Dios está enviando a nuestros corazones, que está hablando a nuestros corazones, así mismo Dios la va a cumplir, Alma mía, alaba a Dios. Aunque no eres, Dios dice que eres. Aunque ahora en este momento tú te encuentres como se encontraba Nabucodonosor, en la desobediencia, en la arrogancia, en la artanería, en la idolatría. Ahora o no, en la condición en la cual tú te encuentras. Yo no sé en el momento en que tú estás. Pero hoy Dios está trayendo esta palabra con un propósito. Hoy Dios me está usando como instrumento, como usó a Jeremías, para decir que Nabucodonosor era siervo de Dios, o Alma mía, alaba a Dios. En la condición en la cual tú te encuentras, esa palabra para ti no hace sentido. En el momento que Dios habla esta palabra de Nabucodonosor, no hacía sentido, porque era un rey pagano, era un rey idólatra, era un rey perverso. Pero, aunque no eres, Dios dice que eres. Hay una historia que se la voy a probar por la palabra de Dios, o el Espíritu Santo te va a mostrar a través por la palabra de Dios. Vemos en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Cuando el rey Saúl, lo voy a leer, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28, dice la palabra de Dios, con la misma bendición que ya fue leída. Entonces Samuel le dijo, Jehová has rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primera de Samuel, capítulo 16. Estoy leyendo Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28, para que entiendas a dónde el Espíritu Santo hoy te quiere llevar. Aunque no eres, Dios dice que eres. Vemos que el Señor le quita el reino a Saúl. En el capítulo 15 de Primera de Samuel. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, dice la palabra de Dios, Samuel unge a David. Vemos como el Señor le habla al profeta Samuel para que ungiera al rey David. Lo pueden leer del 16, capítulo 16, del 1 al 13. Por el tiempo no lo voy a poder leer el completo. Pero aquí da a entender, al mamí al abadío, como el Señor le dio intrusiones a Samuel para que ungiera a David. Cuando llegó a la casa del papá de David, vemos que el padre de David nunca pensaba que David era lo que Dios decía que él era. Cuéntame al abadío a Jehová. Aunque no eres, Dios dice que eres. Él comenzó a llamar a todos sus hijos, a los más grandes y a los más fuertes. O al mamí al abadío, lo que ellos pensaban. O al mamí al abadío. No lo que el hombre piensa, sino lo que Dios piensa. Al mamí al abadío. Tal vez, al mamí al abadío a Jehová, para el hombre tú no eres, pero para Dios eres. ¿Cuánto entienden? Al mamí al abadío a Jehová. Entonces vemos cómo el Señor le da una instrucción a Samuel. Vemos cómo el Señor ungió a David como rey de Israel. Aunque no eres, Dios dice que eres. Para el pueblo de Israel y para todo Israel, David no era rey. Pero para Dios, David era rey. Aunque David no era, Dios decía que era. Porque Saúl siguió gobernando. Saúl siguió siendo el rey en lo literal, en lo físico, gobernando al pueblo de Israel, peleando contra los filisteos. O al mamí al abadío. Y aunque David no era, Dios decía que era. Aunque no eres, Dios dice que eres. Al mamí al abadío. Y sabemos el proceso y la persecución que sufrió David. al mamí al abadío antes de manifestarse lo que ya Dios decía que él era. Aunque no era, Dios decía que él era. Al mamí al abadío. Y vemos más adelante, en segunda de Samuel, capítulo 2, del verso 1 al 4, dice la palabra de Dios. Escuchen bien. Samuel profeta de Dios ungió a David como rey de Israel. Para el pueblo de Israel, para sus hermanos y para todo el mundo, él no era. Pero para Dios, él era. Yo no sé para quién tú no eres, pero para Dios, tú eres. Aunque no eres, Dios dice que eres. Debe de creerle a Dios, debe de creerle a la palabra y a la profecía de nuestro Dios. Porque cuando Dios da una palabra, cuando Dios dice algo de nosotros, Dios lo va a cumplir. Aunque no eres, aunque nadie te reconoce, aunque nadie te apoya, aunque no eres, Dios dice que eres. Créele a Dios y no a tus circunstancias. Créele a Dios y no al problema. Créele a Dios y no al hombre. Aunque no eres, Dios dice que eres. que eres, David le creyó a Dios. Y por David mantenerse firme, alma mía, alabado a Dios y apartarse a través de la persecución del rey Saúl, la cual lo perseguía para destruirlo. Pero, aunque él no era, Dios decía que él era. No lo podía destruir porque había una palabra profética, y una palabra que Dios había dicho que iba a cumplirse en el rey David. Y así mismo hoy Dios habla en nuestras vidas. Aunque no eres, Dios dice que eres. Tal vez para el hombre no eres. No sé para quién, para la sociedad. Ahora no, solo Dios lo sabe. Y por una razón hoy Dios te está hablando a través de esta palabra. Así como él decía nada, un rey pagano, un rey asesino, un rey idólatra. Dios decía a mi siervo, o arma mía, la va Dios. Aquí en Samuel vemos que David en lo literal en el momento no era para el hombre, pero para Dios él era. Nabucodonosor en el momento y en lo literal no era, pero Dios decía que era. Porque Dios llama a las cosas que no son como si son. A ese es el Dios que yo le sirvo. Y en segunda de Samuel capítulo 2, del verso 1 al verso 4, para que entienda cómo estas palabras que Dios profetizó, cómo estas palabras que Dios le dio al profeta Samuel se cumplió en segunda de Samuel capítulo 2. Así como se cumplió la palabra que él dio a través del profeta Jeremía, donde el profeta Jeremía decía Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Dios decía mi siervo, arma mía, la va Dios. Como él le dijo a Samuel, he escogido uno mejor que Saúl para ungirlo, para que sea príncipe de mi pueblo. Aunque él no era, para Dios él era. Aunque no eres, para Dios tú eres. Créele hoy al mensaje de Dios. Es un mensaje profético para tu vida. Es un mensaje para la gloria y la honra de su nombre. Para que su gloria se manifieste a través de ti si te mantiene creyendo esperando y esperando esa promesa y lo que Dios ya ha dicho de ti. Para Dios ya lo eres. Capítulo 2, verso 1 de 2 Samuel del 1 al 4. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió sube. David volvió a decir a dónde subiré y él le dijo a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres a Inoa de Realita y a Abigail la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia los cuales moraban en las ciudades de Hebrón y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo los de Jave de Galah son los que sepultaron a Saúl. Ahí ungieron a David como rey en Judá pero Dios le ha dicho que él iba a ser el rey de Israel no de Jura de Israel aunque no eres Dios dice que eres. Segunda de Samuel capítulo 5 alma mía alaba a Dios del 1 al 5 dice la palabra de Dios vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo venos aquí huesos tuyos y carnes tuyas son y aún antes de ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer además Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y unieron a David por rey sobre Israel aunque David no era en el momento que fue ungido por Samuel en el momento que dio esa palabra donde pasaron años donde pasaron pruebas donde pasaron tribulación donde pasó persecución al que él no era Dios decía que él era y lo que Dios decía que él era Dios lo cumplió aquí en la palabra de Dios y así lo que Dios dice de ti así lo cumplirá Dios si cree y confía como confió David aún este rey pagano que no sabía en qué pie estaba parado estaba más perdido que el mismo diablo arma mía alaba a Dios a través de toda su arrogancia a través de toda su ignorancia la misericordia de Dios alcanzó este hombre porque Dios había dado una palabra de él Dios había dicho que él era su siervo o arma mía alaba a Dios como Dios había dicho una palabra de él y Dios había dicho que él iba a ser su siervo lo que Dios dice Dios lo cumple no sé qué palabra hoy Dios ha dado a tu vida no sé qué palabra Dios ha prometido para tu alma no sé qué palabra Dios ha dicho de ti tú la sabes y por eso hoy te dice aunque no eres Dios digo que eres aunque no eres Dios dice que eres ¿a quién le vas a creer? a la palabra profética de Dios al poder de Dios o a tu circunstancia o a tu situación lo que Dios dice Dios lo cumple o arma mía alaba a Dios y amigos que escuchen esta hora santo eres Jesús que está poniendo esta programación que está poniendo y está escuchando arma mía alaba a Dios esta palabra profética esta palabra profética es para ti también aunque no eres Dios dice que eres aunque no eres siervo de Dios Dios dice que eres siervo de Dios o arma mía alaba a Dios y lo que Dios dice de ti Dios lo va a cumplir y por esto hoy Dios no está hablando esta palabra tan poderosa vemos que aunque David no era Dios decía que él era vemos que aunque Nabucodonosor no era Dios decía que él era oh alma mía alaba a Dios volvemos en un minuto la persona que llamó a con gloria a Dios estamos escuchando pisando terreno con nuestro hermano Pedro a Mateo en vivo y en directo desde Concord Massachusetts acuérdate que nuestro website postrerostiempo punto o rg sábado de 7 a 8 de la noche la programación pisando terreno ahí la puedes ver en vivo y en directo gloria a Dios así que muchas gracias a los hermanos y amigos que están entrando a nuestra página web postrerostiempo punto o rg ahí es donde estamos en vivo transmitiendo la programación pisando terreno sábado de 7 a 8 de la noche le damos gracias al señor continuamos con nuestro hermano pedro mateo acuérdate que también tenemos el app la aplicación de postrerostiempo puedes bajarla para apple store o google play amén así también la puede escuchar donde quiera que vaya radio postrerostiempo hermano pedro dios te bendiga alabado sea el nombre de dios gracias señor y vemos que aunque saúl rebelde tratando de parar lo que ya dios le ha dicho de david no pudo parar la obra de dios aunque no eres dios dice que eres y lo que dios ha dicho de ti dios lo vas a cumplir hay otro hombre la cual no era pero dios decía que era o alma mía alaba dios vemos al saúl vemos a saulo la cual en hechos capítulo 9 tuvo un encuentro con jesús hechos capítulo 9 del verso 1 al verso 6 para darte a entender lo que hoy dios habla a tu vida otro asesino como lo era nabucodonosor aunque no era dios decía que era y esta palabra profética es para hombre para mujer para niño para todo oído que llegue esta palabra de dios como llegaba la palabra de dios los oídos de aquellos rebeldes que dios hablaba a través del profeta enemía esto es una palabra profética para tu vida aunque no eres dios dice que eres hecho capítulo 9 verso 1 al verso 6 dice la biblia saulo respirando a un amenaza y muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino lo trajese preso a jerusalén más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigue el dijo quien eres señor y le dijo yo soy jesús a quien tu persigues dura cosa te he dar cose contra el aguijón el temblando y temeroso dijo señor que quiere que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer aunque no eres dios dice que eres saulo no era pero jesús decía que el era y jesús a través del espíritu santo lo confirma en la palabra saulo era un hombre alma mía alabadió religioso un asesino uno que perseguía a los escogidos de dios ese era su nombre él no era siervo de dios pero dios decía que era siervo no se cual es tu nombre no se cual es tu título ahora mismo tal vez tú no eres siervo de dios y no eres siervo de dios pero dios dice que eres siervo de dios o alma mía que eres sierva de dios que eres un ministro de dios aunque no eres dios dice que eres gana hasta capítulo uno del verso once al diecisiete para que entiendan lo que este hombre lleno del espíritu santo habla de su ministerio aunque él no era yo decía que él era gana ni lo aprendí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo aunque él no era dios decía que él era mire como dios le está revelando la palabra como dios está trabajando un hombre que antes perseguía la iglesia un hombre que antes era un un asesino un hombre que no era pero dios decía que era identifícate tú que escuchas en esta hora aunque no eres dios dice que eres creele a dios es una palabra profética para tu vida dios te quiere revelar el camino dios te quiere salvar dios te quiere transformar dios te quiere usar oh arma mía alaba a dios dice el versículo trece porque ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de dios y la asolaba está dando testimonio de quien el era o alma mía alaba a dios y ahora está dando testimonio de quien dios dice que el es verso catorce y en el judaísmo aventajaba a muchas de mis aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso en las tradiciones de mi padre pero cuando agradeó a dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia escuchen bien este es el mensaje de la bendición en el verso clave del mensaje aunque no eres dios dice que eres él no era pero dios decía que él era él andaba haciendo todo lo contrario de lo que dios decía de él pero aquí especifica a través del espíritu santo pero cuando agradeó a dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó escuchen bien y lo llamó aunque no era dios decía que él era aunque él andaba en desobediencia persiguiendo a la iglesia del señor haciendo maldad pecando maltratando aunque no era dios decía que él era porque lo confirma aquí la palabra en gálatas capítulo 1 verso 15 desde el vientre de su madre dios lo llamó así dios te ha llamado a ti aunque no eres dios dice que eres y dice el verso 16 revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a arabia y volví de nuevo a damasco dando testimonio que dios ya lo había escogido que ya dios había dicho lo que él era para llevar el mensaje a los gentiles aunque no eres dios dice que eres que eres un ministro que eres un evangelista que eres un pastor que eres un profeta que eres un siervo de dios que eres una sierva de dios esta es la palabra profética este es el mensaje profético la cual Dios quiere que escuche y recibe en tu corazón en la hora de hoy hoy 21 de septiembre del 2019 escucha la palabra de dios cree en el mensaje de dios y comenzamos con jeremia capítulo 25 el capítulo 27 y el capítulo 43 donde dios revese tres veces dijo que Nabucodonosor era su siervo y podemos entender que en daniel capítulo 4 voy a leer los versículos del 34 al 37 para que entienda el tema de la preciosa hora aunque no eres dios dice que eres él llamó a este pagano a un rey la cual estaba más lejos de dios que el mismo diablo pero dios decía rey de babilonia Nabucodonosor mi siervo el señor decía david mi príncipe el señor decía saulo pablo mi siervo así el señor dice de ti escuchen esta hora mi siervo aunque no eres dios dice que eres aunque tú no seas ahora mismo siervo de dios dios dice que eres siervo de él aunque no eres dios dice que eres y lo que dios profetiza y lo que dios habla y lo que dios dice al dios que yo recibo al único y verdadero dios dios va de los ejércitos en el nombre de jesús dios lo va a cumplir dios le ha dado palabras muchos que están escuchando ahora más de mi siervo dios te ha prometido ministerio dios te ha dado palabras proféticas y aunque no eres dios dice que eres creele a dios porque la palabra de dios se va a cumplir y la palabra de dios se va a manifestar daniel capítulo 4 del versículo 34 al 37 aquí es cuando nabucodonosor comienza a certificar en el 34 al 37 cuando se restableció de su locura porque cayó en locura porque daniel le estaba hablando lo que iba a suceder por su altanería por su arrogancia porque él creía que todo lo que hacía era por él no sabiendo que tenía un permiso por la misericordia de dios para castigar a los desobedientes a los paganos aquellos que habían sido rebeldes a dios pero aún así dios lo llevaba a su siervo pero él todavía no entendía ni creía o alma mía alaba a dios y para que entendiera alma mía alaba a dios el señor le dio la señal y comienza a ver a certificar en el versículo 34 de daniel capítulo 4 más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es serpinterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que hace por eso el tema de hoy es aunque no eres Dios dice que eres quien va a detener la mano de Dios quien le va a preguntar a Dios que hace o porque lo hace o arma mía alaba a Dios y por eso hoy esta palabra profética que llega a tu vida donde Dios dice aunque no eres yo digo que eres que siervo de Dios profeta de Dios evangelista de Dios hijo de Dios ministro de Dios ayudante del ministerio de Dios todas estas palabras Dios las habla a todo lo que vas a escuchar y a todo lo que están escuchando en este momento que aunque no eres y la evidencia alrededor tuyo tu vida dice todo lo contrario de lo que Dios está diciendo yo le creo a Dios y yo voy a Dios versículo 37 dice así ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo por todas sus obras perdón porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justo y él puede humillar a los que andan con soberbia aquí fue que Nabucodonosor vino a hacer lo que ya Dios decía quien era aquí se cumplió la palabra profética la cual Dios había hablado a través del profeta Jeremia Nabucodonosor mi siervo alma mía alaba a Dios porque Dios dice Romano capítulo 4 verso 17 que llama las cosas que no son como si son hoy Dios está llamando muchas cosas que no son como si son hoy la palabra que Dios está dando a tu vida Dios la cumplirá Dios la revelará como la reveló la reveló a las naciones a través de David a través de Pablo y a través de Nabucodonosor hombres grandes hombres que Dios hizo con poder cuando Dios da una palabra cuando Dios promete una palabra a un siervo Dios la cumple porque Dios todo lo que habla es verdad sea Dios verdad y todo hombre mentiroso en Daniel capítulo 4 se cumplió lo que ya Dios decía que Nabucodonosor era aunque no eres Dios dice que eres créele a Dios aunque en este momento sea un adicto aunque en este momento sea un fornicario un adultero un apóstata un brujo un homosexual una leptiana un mentiroso un ladrón aunque no eres Dios dice que eres aunque no eres Dios dice que eres Dios dice que tú eres su siervo Dios dice que tú eres su hija Dios dice que tú eres su ministro esta es la palabra profética que Dios hoy da a tu vida aunque no eres Dios dice que eres porque lo que ahora eres no es lo que Dios dice de ti lo que ahora eres un ladrón un fornicario un adultero un apóstata un mentiroso y todas las cosas en las cuales el enemigo te hace creer que eres aunque no eres Dios dice que eres y por eso hoy Dios está ministrando a tu vida como ministró a la vida de Nabucodonosor la cual él no podía entender yo no entendía yo decía Dios como tú llamas este hombre tu siervo si este hombre es un hombre rebelde un hombre que no te adora un hombre que no te reconoce y Dios me ministró a través de esa palabra tuve que leer Jeremías veinticinco tres veces porque el señor me decía lee Jeremías veinticinco lo leí no entendía que tú me quieres hablar aquí aquí lo que habla de juicio que tú vas a castigar a estas naciones porque eran rebeldes porque eran gente que se ven apartados de tu camino aquí está hablando de juicio señor yo entiendo que eso vendrá a todos los rebeldes padre amado que tú me quieres hablar aquí no entendí nada volví y leí Jeremías capítulo veinticinco lo mismo juicio señor juicio y volví otra vez el señor me dice lee de nuevo y volví a leer y me paré él me paró el Espíritu Santo en el verso ocho y el verso nueve donde Dios me dio el tema aunque no eres yo digo que eres la buconosol no era pero yo decía que es oh alma mía alaba Dios y así mismo como Jeremías veinticinco habla de los juicios que vienen a tierra así mismo como Dios hablaba a través del profeta de las consecuencias que hay para todo aquel rebelde para todo aquel que no escucha la palabra oh alma mía alaba Dios Dios va a levantar a esto que hoy Dios les está hablando que no le están sirviendo a Dios que van a ser siervos de Dios porque ya Dios dice que son sus siervos que son sus siervas para glorificar y llevar a cabo su plan y su voluntad por eso hoy debemos de ponernos a cuenta con Dios y creer lo que Dios dice de nosotros que somos oh alma mía alaba Dios aunque tú no lo veas aunque tú no lo sientas aunque tú no lo puedas palpar aunque no eres Dios dice que eres David no era pero Dios decía que él era Saúl no era pero Dios decía que él era Nabucodonosor no era pero Dios decía que él era tú no eres pero Dios dice que eres ¿cuántas palabras de Jehová? y vemos como Dios lo que profetizó vemos como Dios lo que habló se cumplió y el mensaje de hoy es que aunque no eres Dios dice que eres yo te amo quiero que me sirva te voy a usar en las naciones te voy a transformar y te voy a cambiar como cambié Nabucodonosor asesino como cambié a Saulo a Pablo asesino y como cambió a todo aquel que le escucha y obedece su mensaje hoy el Señor te habla y te dice aunque no eres porque eres un adicto eres un ladrón eres un adultero eres un fornicario eres un embustero un falsante un estafador aunque no eres yo digo que eres que eres mi siervo que eres mi ministro te quiero transformar te quiero cambiar te quiero salvar te quiero dar lo que tanto anhela y busca para la gloria y honra de mi nombre dice el Señor aunque no eres Él dice que eres créele a Dios confía en Dios porque lo que Dios dice Dios lo cumple este es un mensaje profético a las naciones y al mundo que escucha esta palabra Dios te dice aunque no eres en el momento yo digo que eres dice el Señor para gloria y honra de mi nombre cree en el mensaje y cree en la palabra profética de Dios y vas a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida Dios te bendiga y Dios te guarde esta palabra es de parte de Dios para todo aquel que tenga oído que oiga lo que dice el Espíritu del Señor pastor aleluya bueno Pedro si estamos aquí te tengo acá en mute te tengo en mute en el teléfono para que no haga ninguna interrupción amén Dios bendiga a los hermanos bendito el nombre del Señor aquellos que nos están viendo también a través de las cámaras aquí estamos todavía trabajando arduamente saludamos los hermanos bendito el nombre del Señor pero hermano Pedro hacemos oración general y amén y también la hermana Heiri Santiago te pido que la tenga también allá en tu lista de petición amén gloria a Dios padre venimos delante de tu presencia creyente confiando que esa palabra que tú has dado a nuestros corazones padre mío se cumpla para gloria y honra de tu nombre mira la hermana Heiri Santiago padre mío nos venimos por ella y por todo lo que están en sintonía y por todo aquello que van a estar en sintonía que tu palabra se cumpla en sus vidas para gloria y honra de tu nombre padre te adoramos te alabamos padre gracias por tu amor y misericordia gracias por hablar a nuestras vidas gracias por fortalecernos gracias por darnos entender padre mío que no es lo que el hombre dice sino lo que tú dices alma mía alabado Dios amado Dios gracias por darnos esa palabra de soltación esa palabra de fe esa palabra de esperanza amado Dios que haga el propósito con la cual tú la he enviado para gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús amén gloria a Dios Dios te bendiga hermano Pedro adelante gloria a Dios les pedimos sus oraciones gloria a Dios les pedimos siempre sus oraciones para nuestro hermano Pedro Mateo alabado en nombre del Señor un siervo que sábado tras sábado y no solamente aquí sino que también en otras emisoras hermanas Dios bendiga nuestro hermano Santiago amén que también está trabajando mano a mano arduamente día a día semana tras semana mes tras mes gloria a Dios también Dios bendiga el pastor José Ariaza allá en Walton Massachusetts Dios bendiga gloria a Dios cada hermano pastor y amigos que están también comprometidos a ayudar también a nuestro hermano Pedro a Mateo cómo ayudar a nuestro hermano Pedro a Mateo te puede comunicar con nosotros y también ya tiene su página hecha a través de los medios sociales búscalo Pedro a Mateo para más información cómo ofrendar a nuestro hermano Pedro Mateo recluido en la cárcel de Concord llevando la palabra del señor a través de un teléfono público a las naciones Dios te bendiga Dios te guarde 781-808-4080 a través de whatsapp ahí nos puedes dejar un mensaje tanto escrito como también en audio Dios les bendiga gracias